¿Qué es la experiencia relacionada con el manejo de las emociones a través de las actividades de conjunto? Esto se originó después del periodo de pospandemia, donde se evidenció que los niños tenían unas carencias emocionales. Entonces, a partir de este momento, iniciamos con un trabajo de reconocimiento del ser, donde los niños reconocieron su cuerpo, que a través de él pueden expresar movimiento, pueden expresar sentimientos, reconocerse también a sí mismos para aprender a reconocer al otro y valorarlo también y respetarlo. Entonces, con la integración de las actividades de conjunto, los niños valoraron ese trabajo en equipo, de cooperación, de planificación de sus actividades y unas actividades que exploran a la vez esas dimensiones del ser que tienen que ver con la parte espiritual, corporal y también la parte cognitiva. Entonces, se integran todos estos campos en medio de o en torno a las emociones. Y desde allí se hace un trabajo bien importante, donde los niños paulatinamente se van reconociendo a sí mismos y los valores de los demás. Es un trabajo que requiere todavía profundización, pero que hemos visionado en continuar con él en el tiempo, integrando también además a los padres de familia, porque hay que tener en cuenta esta parte emocional dentro del aspecto de la educación, un aspecto que se debe fortalecer diariamente, porque es el que da las bases para poder transformar esta sociedad y ser mejores personas en el entorno en que cada niño se vaya a desenvolver en un futuro.